Concepción 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 Y a la cita amarilla Acá están las posibilidades De empate En avanti la final Un penal claro Un penal claro Así que La posibilidad De empate En avanti la final Un penal claro Un penal claro Un penal claro ¿ya está pasando para la casa? Si se lleva a la puerta para la casa El Fettri Atención Ahí está Baste ¡Baste para Concepción! Espere 5 minutos Quiere 5 minutos El 5 minutos se acaba, últimos 5 minutos de la Copa N Pide Villarreal, pasa Villarreal ¡Pide Villarreal! ¡Pide Villarreal! ¡Pide Villarreal! ¡Pide Villarreal! ¡Pide Villarreal! La pide Villadombo, viene Ceballos, Ceballos, Ponte Calama, Ceballos para el séptimo, 7 para Calama, 3 para Concepción. La pide Villadombo, viene Ceballos, Ponte Calama, 3 para Concepción.